¡Suscríbete al canal! El tema comprensión en el área de comunicación. Hoy les voy a contar un cuento relacionado a nuestro amigo, el gallito de las rocas, que se llama Mito. ¡Muy bien! Para esto necesito que todos presten mucha atención a nuestro cuento del día de hoy. Muy bien, nuestro cuento del día de hoy se llama El gallo Mito. Muy bien, chicos. Entonces, empecemos este cuento. Dice, Mito es un gallito de las rocas que vive protegido y feliz en el Parque Nacional del Mano, en las regiones Madre de Dios y Cusco. Un día quiso conocer otros lugares, ver otros paisajes, descubrir otras costumbres. ¡Me voy de viaje ahora mismo! exclamó Mito. Fue así que el gallito levantó vuelo e inició sus aventuras. ¡Qué linda se ve mi casa desde lo alto! ¡Parece una alfombra verde! ¡Regresaré pronto! Dijo muy fuerte para que lo escuchen todos sus compañeros. Durante su viaje, Mito conoció los picos y nevados de la cordillera blanca. Ahora... ¡Ahora! ¡Ya sé por qué la cordillera se llama así! Sus montañas están cubiertas de hielo todo el tiempo. ¡Tenía que verla para entenderlo! Dijo sorprendido continuó su viaje. De pronto... ¡Tengo sed! ¡Tendré que bajar! Dijo Mito. Al hacerlo, una de sus alas se enredó en las ramas de un árbol y Mito cayó en el patio de un colegio. Enseguida, se acercaron un niño y una niña. Mito, adolorido y asustado, trató de esconderse, pero ellos ya lo habían visto. ¿Estás bien? Preguntaron los niños. ¡Sí! ¡Fue una caída sin importancia! Respondió el gallito. ¡Hola! ¡Yo soy Mito! ¡Y ella es mi hermana Maka! ¡Este es nuestro colegio! ¡Hola, niños! ¡Yo soy Mito! ¡Estoy viajando para conocer otros lugares, paisajes y costumbres del país! Mito, los niños llamaron a su profesora para que conocieran a Mito. Luego, el gallito preguntó... ¿El mar está al lado? ¿Cómo se baila la marinera? ¿Dónde está Machu Picchu? Yo puedo responder tus preguntas, mi querido Mito. Pero tú las puedes descubrir si continúas viajando. Le contestó la profesora con voz muy dulce. Cuando quieras, puedes venir y visitarlos. Dijo Nico. ¡No lo olvidaré! ¡Desde ahora ustedes son mis amigos! Mito visitó el Cusco y se quedó maravillado con la belleza de la ciudadela de Machu Picchu. Además, conoció la costa, probó el agua salada del mar y bailó marinera hasta que sus alitas se cansaron. Finalmente, Mito regresó al Parque Nacional del Manu y les contó a sus compañeros sus aventuras y cómo conoció a Nico y Maka, sus nuevos amigos. Espero que les haya gustado muchísimo el cuento del gallo Mito y de todas sus aventuras que pasó para conocer otros lugares. Ahora, vamos a responder algunas preguntas. Espero que todos hayan estado muy atentos al cuento para poder responderlas. ¿Ok? La pregunta número uno dice... ¿Cómo se llama el gallito de las rocas? ¿Cómo se llama, chicos? ¡Mito! ¡Muy bien! Aquí está. Nuestro gallo se llama Mito. La siguiente pregunta... ¿Dónde vive Mito? En la Reserva del Manu. ¡Muy bien! ¡Correcto! La siguiente pregunta... ¿A dónde se fue de viaje, Mito? A conocer otros lugares y... ¡Paisajes! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La siguiente pregunta... ¿Qué conoció en su viaje, Mito? ¿Los picos y nevados de la cordillera? Blanca. Por eso se dio cuenta que siempre la cordillera estaba blanca. ¿Por qué? Porque tenía... ¡Hielo! ¡Muy bien! La siguiente pregunta... ¿Qué le pasó en su viaje a Mito? ¿Recuerdan qué le sucedió? Su alita se enredó en un... ¡Árbol! ¡Genial! ¿Qué le pasó a Mito cuando se cayó? ¡Se acercaron dos niños, ¿cierto? ¡Muy bien! ¿Cómo se llamaban los niños? ¡Maca! ¡Y Nico! ¡Correcto! ¿A dónde lo llevaron? ¡A conocer a la maestra! ¡Muy bien, chicos! ¿Qué otro lugar conoció, Mito? ¿Recuerdan qué otro lugar conoció? ¡Muy bien! Cusco y la ciudadela de... Machu Picchu. ¡Correcto! Y la siguiente pregunta... ¿Y a dónde regresó Mito después de su largo viaje? ¡A su hogar! ¡Muy bien! A la reserva del... ¡Mán! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones, chicos! Todos han estado muy atentos al cuento del gallito Mito. ¡Muy bien, chicos! Después de haber escuchado el cuento y haber contestado correctamente las preguntas que yo he realizado, vamos a desarrollar nuestra hoja aplicativa. Del libro de comunicación voy a retirar mi hoja de la página número 95. Y final, al final del libro, vamos a sacar el S número 4 que pertenece a esta página. ¿Ok? El sticker número 4 que pertenece a la página 95. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a realizar? ¿Ustedes han observado estos stickers? ¡Muy bien! Cada sticker tiene una carátula. Estos cuadraditos que vemos acá son las carátulas de diferentes cuentos. Así como Mito tenía su carátula donde aparecía solamente él, ¿recuerda? Solamente aparecía el nombre de Mito. ¡Muy bien! Entonces, aquí tenemos 4 carátulas. Por lo tanto, vamos a descubrir 4 cuentos. 4 cuentos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Con ayuda de una persona adulta, ya sea de mamá, de papá o alguien que esté con ustedes, ayudándolos a realizar su tarea, pídale que por favor les lea cada uno de las descripciones que están en esos cuadrados. ¿Para qué? Para que ustedes, al escuchar la descripción de cada uno, sepan cuál es la portada que corresponde a cada cuadrado. ¿Ok? Por ejemplo, aquí dice... ¿Cuál de estos cuentos creen ustedes que será? Félix, el velado, el conejo Suso, conociendo a los dinosaurios o los cocodrilos. ¿Cuál creen ustedes que será la portada de este cuento? Muy bien, el conejo Suso, correcto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a retirar mi sticker y lo voy a pegar dentro del cuadrado. Ahí está. Y ya tengo la portada de mi primer cuento. Lo mismo van a repetir con las otras tres descripciones y van a retirar los stickers y pegar en la portada que corresponde. ¿Ok? No se olviden, chicos, de pedirles a una persona mayor que le tome foto y que lo puedan subir a la plataforma donde nos estamos mirando. Espero que les haya gustado muchísimo el cuento del día de hoy de nuestro amigo Mito, el gallito de las rocas. Y que descubran cuáles son las portadas de los cuentos que están en su hoja aplicativa. Conmigo será hasta otra próxima clase y nos vemos. Un beso muy grande. ¡Chao! Gente, no se olviden de los rones también. Crucial. Crucial. Determinante. Los rones. No se vayan a olvidar de los rones. ¡Por favor!